La selección Barranca Bermenja de voleibol se llevó el título del primer torneo departamental que se disputó durante el fin de semana en Bucaramanga. Emocionadas de poder tener este cupo y poder estar aquí para representar a nuestra ciudad. La selección de la ciudad fue integrada por diferentes clubes de la ciudad. Talento y buen nivel fue lo que expusieron para traerse el título al puerto petrolero. Muy contentos con los resultados y los entrenamientos en Barranca que gracias a eso pudimos acoplar el equipo y se ven los resultados y seguimos invictos. En el evento participaron más de 14 de todo el departamento. El equipo recibió el apoyo del Instituto de Deporte de la Ciudad. Estamos acá en el Coliseo Vicente Díaz, pasamos a la siguiente ronda. Estamos muy agradecidas con Inderva por su apoyo, con la Liga de Santander de voleibol. Dos jugadores de este equipo fueron convocados a integrar la selección Santander.